El nuevo edificio para la Fuerza Pública en Laurel de Corredores tiene preocupados a los vecinos de la zona, ya que a la estructura le hacen falta algunos detalles que retrasan su apertura. El edificio en su mayoría está listo, lo que falta son algunos detalles, supuestamente ahí que la empresa, el dinero se agotó y quedaron inconclusas algunas cosillas, quedaron pendientes, pero esperamos que esta gestión con este nuevo ministro dé resultados y se pueda utilizar este edificio, un edificio tan grande, tan bonito y tan funcional, y que esté ahorita inhabilitado, por ejemplo, y que tenga la policía que estar allá en un tuburio, eso como que a veces cuesta justificarlo, pero esperemos que esta gestión y más o menos esta visita de ahora sirva de algo y que realmente se concrete en hechos. El presidente de la Asociación de Desarrollo de esta Comunidad del Sur espera que las noticias de una pronta apertura se cumplan. Es que te digo, eso lo escuché yo hace más de un año, ese mismo comentario de que ya estaban los fondos, de que el ministerio iba a poner la plata que faltaba para terminar el edificio, porque hacían falta como 60 millones, pero ya pasó un año y estamos ahorita justamente comentando lo mismo, entonces esperemos, si Dios quiere que así sea, que se haga realidad. En torno a este tema, el ministro de Seguridad, Michael Soto, estuvo en Laurel, observando la instalación, y llegaron a algunos acuerdos para la culminación de la obra, que es de suma importancia para esta región. Sí, muy bien, venimos a la comunidad de la obra y la instancia del diputado de la zona, Gustavo Viales, porque teníamos una preocupación ambos sobre la apertura de esta delegación que es tan importante, tan urgente, faltaban unos pocos recursos, entonces ahí entre un acuerdo con Jode Sur, con la unidad de ejecutora, con las autoridades locales, vamos a poder conseguir esos recursos, que son pocos, la mano de obra la vamos a poner nosotros para habilitar en el área eléctrica estas instalaciones, y esperaríamos, si Dios lo permite, antes de diciembre o por diciembre ya estar abriendo esta delegación, que tanto le hace falta a la comunidad. Soto también pudo conversar con el alcalde de Corredores sobre temas de seguridad, que tienen preocupados a los vecinos de este cantón. Sí, efectivamente hemos estado conversando con él, ahí le hemos ofrecido varias opciones, una es una reunión que vamos a realizar probablemente en diciembre con los diferentes directores de policía nacionales del país, como por ejemplo Fronteras, Migración, el director aquí de la zona, para con el gobierno local y nosotros buscar estrategias conjuntas. Él nos hace algunas recomendaciones respecto a seguridad, entonces hay que valorarlas, sobre todo la protección del cordón fronterizo, el tema de los mojones, problemas con actividades delictivas aquí en la zona. Entonces la idea es en conjunto analizar, tomar acciones para mejorar la seguridad en la zona. En Laurel esperan que este diciembre sí puedan estrenar la nueva instalación de la Fuerza Pública.